Activistas por los derechos de los animales cerraron la tarde de este jueves la avenida Paseo de la Reforma frente a la sede del Senado de la República, en protesta por el sacrificio de una gallina que hizo ayer el senador Adolfo Gómez Hernández, del Partido Morena, al interior de este recinto legislativo. Sofía Morín, una de las activistas que participaba en la protesta, dijo que exigen una sanción al senador que realizó el sacrificio, pues violó las leyes federales y locales. Además de que demandan que se aprueben tres iniciativas en materia de derechos, en materia de derechos de los animales, que se encuentran congeladas en el Senado de la República. Queremos que pasen tres iniciativas que están detenidas actualmente por Ana Rivera, la presidenta de la mesa directiva del Senado. En un comunicado dijo que apoyaban los derechos de los animales, entonces estamos aquí para exigir que no solo lo escriban en un comunicado, sino que lo demuestren con hechos, aseguró la activista.